hola amigos bienvenidos a este vídeo que les quiero mostrar las cinco plantas una de las cinco plantas especiales del mes de octubre y aquí tenemos tengo para ustedes para mostrarles unas plantas que para mí son de orgullo de mostrar y vamos a empezar por este escafocephalon suertifolium este escafocephalon suertifolium que se los quiero presentar que tiene una floración por todo el periodo de la planta esta planta es de colombia perú y ecuador son plantas que se encuentran entre los 600 y 2200 metros sobre el nivel del mar mire la epífita se encuentra también en los barrancos pero de forma siempre epífita su hábito de crecimiento todas las flores van por la parte baja de la planta eso es una característica de estos escafocefalos y tiene una ventaja este escafocefalos es que tienen floraciones sucesivas o sea se cae una flor nace otra se cae una flor nace otra por ahí 15 veces en cada inflorescencia entonces son plantas que se pueden florecer bastante y yo quiero que ustedes consideren este género de escafocefalos que hay muchas especies para que aprovechen y tengan una planta de éstas en su colección estas plantas son de bosques húmedos están de entre 600 y 2200 como les dije desde cálido a frío pero siempre en la base de los árboles y donde hay muy buena humedad altísima humedad ojo con eso pues yo no sé si si en este momento cae agua pero mira que mucho de la canasta está tiene tiene musgos y cuando se le bajan la humedad relativa a esta planta o cuando pierde la humedad normalmente las flores se caen a estas flores les dicen toritos porque porque la forma de la flor es como un par de cachitos como si fueran unos búfalos o unos bueyes y son plantas que que si usted los mantiene en una humedad relativa alta siempre van a estar florecidos hoy esta planta la vamos a llevar a un show a una exposición y es de las plantas favoritas mías porque realmente está en unas condiciones de floración excepcionales como les dije son de estación de perú ecuador y colombia escafocéfalo en aquí en alma del bosque lo tenemos los tenemos ubicados muy cerca a las dráculas en los lugares de tierra fría con saranes del 80 por ciento y debajo de la mesa muy cerca al piso que está lleno de musgos para mantener y favorecer la humedad también tenemos otras aquí está también tengo aquí no está pasando un avión y se nos está dañando el audio pero pero eso es los quehaceres de los vídeos y de la presentación de las plantas a ustedes también como es de cálido también tenemos algunos ejemplares en tierras un poco más caliente pues donde tengo las casleyas pero en la parte baja con mucha humedad o sea por decir algo cerca a las camas de los lepantes y vemos que tenemos un éxito gigantesco con esta planta ya que realmente yo no había visto unas inflorescencias tan bonitas con las que les estoy mostrando hoy y anímesen a que ustedes busquen escafocéfalo y tengan escafocéfalo que son plantas que valen la pena siempre se deben sembrar en canasta ya que las inflorescencias son pendulares o pueden pasar o atravesar o estar por debajo de la matera entonces si los sembramos en man en materia vamos a tener un problema es de que todas las inflorescencias se van a enrollar y nunca vas a tener muy buenas floraciones por eso te invito que siempre en canasta canascas bajitas el escafocéfalo es una pleurotalidínea acuérdate que no tiene pseudobulbos por esa razón aquí estoy viendo unas ramas secas por esa razón como no tiene pseudobulbos debemos estar aplicándoles agua por lo menos dos o tres veces a la semana y si está haciendo verano yo lo haría de forma diaria listo siempre remojando en la mañana plagas y las enfermedades que le dan al escafocéfalo son muy poquitas porque son plantas estas pleurotalidíneas están adaptadas a la humedad les gusta la humedad obviamente que si ustedes no lo tienen en el hábitat ideal se le van a quemar las puntas de las hojas se van a poner amarillosas etcétera etcétera espero que les haya gustado este este esta especie escafocéfalo en suerte y folio y tengan esta planta en sus colecciones la segunda planta que les quiero mostrar y que realmente hoy es un show es esta más de valia estrobeli mire qué planta es que le quiero presentar por donde la quieran mirar mire qué floración tan excepcional por todas partes está perfecta no tiene ni una sola flor pasada o que se esté pasando qué belleza de más de valia es muy florecedora esa es la característica de esta planta esta planta es una de las elegidas por mí para ver si de pronto voy deshijando esta planta e ir metiendo al bosque del sendero de alma del bosque este tipo de más de valias para que tengamos profusión de flores en el sendero esta más de valias trobeli es de perú y de ecuador no es colombiana espectacular esta planta es epífita en la parte baja de los árboles es donde está casi siempre donde están los barrancos donde hay unos barrancos casi siempre donde hay unos barrancos y en la base del barranco hay agua hay una quebrada donde le fascina la alta humedad la sombra la sombra listo y está entre los 600 se encuentra entre los entre los mil cuatrocientos a mil setecientos metros sobre el nivel del mar o sea es una planta de cálido a fresco digámoslo así para los amantes de las más de valias que quieran tener plantas en un lugar más caliente más de valias trobeli puede ser porque si está entre los mil cuatrocientos y mil setecientos metros sobre el nivel del mar podemos tener temperaturas promedio entre los 18 o mínimas yo diría de 15 grados y máximas de 25 grados entonces esta es una planta que bien vale la pena para aquellas personas que están buscando plantas donde no solamente puedan cultivar en tierra fría sino en clima medio esta esta planta es muy florecedora es una planta que debemos tener en las colecciones es una planta que le gusta la humedad acordémonos de eso que es bien importante puede que esté entre los mil cuatrocientos y mil setecientos pero está en bosques de niebla y está debajo de encima de los barrancos donde están las quebradas entonces oscuridad y alta humedad relativa es lo que le gusta esta planta para que lo tengamos en cuenta en alma del bosque la tenemos en el con las más de valias donde la tengo un poco más fresca y con excelentes resultados o sea que también se nos da muy bien en clima frío con saranes del 80% las tengo yo y mire los resultados tenemos dos o tres especímenes los cuales florecieron todos a la misma vez es una planta que puede florecer dos y tres veces al año y las floraciones les pueden durar alrededor de un mes entonces a mí me parece que que es digno de mostrarles a ustedes esta especie para que cuando vayan a hacer una colección es que es es tanto los gajos que tienen esta más de valias que hay que bregar a separarlos porque es exagerado es una belleza entonces realmente que ustedes dentro de la colección de más de valias más de valias troverne vale la pena porque pues esto es impresionante y siempre florece así les digo bueno esta es la segunda planta del mes de octubre que se las quería presentar acuérdense que si ustedes quieren aprender de más de valias en alma del bosque tenemos un tutorial un curso especializado en más de valias cuáles son las plagas enfermedades cómo se fertiliza cuál es el sustrato tipo de matero cómo se debe hacer para inducir una floración cómo son las podas cómo se parte cómo se dividen estas plantas cada cuánto florecen todo todas las estrategias para que sean unas floraciones profusas como las que estás viendo aquí correcto ahora te voy a invitar a ver la tercera planta del mes de octubre vamos a por esta bella planta de Epidendrium Epidendrium leucochilum me voy a correr para poder disfrutar de lo que les voy a contar sobre esta belleza de Epidendrium pues yo estoy demasiado orgulloso con esta planta este Epidendrium leucochilum hay muchas hay muchas formas digámoslo así muchas variantes porque esta planta está entre los mil y tres mil cien metros sobre el nivel del mar esta es una inflorescencia impresionante pues aquí hay pues aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete flores cada flor puede tener un diámetro de unos diez centímetros es una inflorescencia que puede durar fácilmente un mes entonces esta está entre mil y tres mil cien metros lo que les dije entonces hay una gran variabilidad miren el tamaño de la vara floral y de, y de la caña del crecimiento de la caña la evolución miren estas hojas que pueden estar midiendo más de una cuarta hay una fertilidad impresionante las raíces la verdad tienen el grosor de un lápiz esta planta es epífita terrestre litófita o sea para todos los climas eso es muy buena noticia para todos ustedes que viven en tierra caliente en clima medio en clima frío esta planta se les da perfecto para todos los climas esta planta se encuentra en Colombia Perú Ecuador Venezuela o sea al norte de Sudamérica epidendrum que en epidendrum hay una variabilidad de, de, de plantas yo creo que en epidendrum hay más de ochocientas especies pero esta es la mamá de los pollitos esta mata la verdad es un sueño con una sola inflorescencia y el show que hace es una locura esta planta viene desde, está en climas entre cálido y húmedo y frío pero con altísima humedad relativa en Alma del Bosque la tenemos donde están donde están todas las pleurotalidines donde tenemos temperaturas mínimas de doce grados y máximas de veinte grados la planta realmente uno la ve evolucionar desde la primera rama cuando la compramos y esta es la esta es la esta es la esta es la segunda rama la segunda caña la tercera esta que está alta y esta es la cuarta ya está con nosotros hace tres o cuatro años la planta florece una sola vez al mes pero la inflorescencia dura un mes exacto una vez al año pero la inflorescencia florece una vez al año para mí es digna de estar en una colección porque yo digo yo digo realmente que es una planta show porque uno los epidendros a mí los epidendros me encantan yo en epidendros puedo tener cien especies pero eh ante ante una espécimen como estas ante una especie como esta yo creo que eh realmente es difícil pasar por por alto o dejar de hablar de esta especie y que me encanta que ustedes la estén viendo y que ustedes sepan que esto existe y que sepan que es del norte de suramérica para que las tengan en sus colecciones eh el medio de siembra que le tengo ahorita yo quiero que que Isabel les haga un buen vídeo del medio de siembra porque no se la muevo porque esta verraca pesa mucho pero es un medio de siembra pequeño eh por qué porque si es terrestre si es litófita si es epífita pues necesitamos un sistema eh más húmedo digamoslo así un sistema de 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 partículas pequeñas para que ese sistema radicular sea bien agresivo le fascina la nutrición le fascina la comida son plantas muy muy fáciles sin muchas plagas y enfermedades le atacan muy poquito las eh eh las hongos y las bacterias y los insectos el olor que tiene no no es un olor así muy característico que uno diga por fin huele delicioso pero tiene un olorcito eh agradable no destacado y espero que se animen y que tengan esta especie que la busquen porque realmente pues esta de aquí no saldrá más o menos nunca porque pienso que es una especie que debemos tener todos en la colección yo voy muy orgulloso a mostrarla un show que vamos a tener porque realmente yo creo yo quiero ver como se abre la boca de las personas cuando vean un epidendrum de estas características aquí está la cuarta planta que es un juguetico a que belleza esto es una bandacea absolutamente espectacular esta es una bandacea que llama tricoglotis pusila es una bandacea o sea el hábito de crecimiento es monopodial es monopodial muy diferente a todas las otras que le he mostrado que son de forma sinpodial o sea que la planta se va desarrollando no esta es una sola varita que va creciendo solamente hacia arriba listo de forma monopodial esta planta es de sumatra y de java o sea el cordón del sureste asiático ese cordón de islas que va llegando hasta casi hasta Australia esta plantica dejaba es acuerdemos es de las islas de donde se presume que tenemos el origen la humanidad uno de los orígenes esta esta bandacea preciosa tricoglotis su flor su floración puede durar de dos a tres meses normalmente tiene floraciones sucesivas que quiere decir eso que la hoja van van haciendo la hojita y en la axila de cada hoja van haciendo las inflorescencias y casi siempre las inflorescencias son de a tres flores entonces esta varita esta planta va creciendo y van naciendo las flores a medida que va creciendo florece una vez al año es espectacular tiene tiene una fragancia como a limpio como a recién bañado una fragancia espectacular preciosa es un juguetico es una belleza está entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar y se encuentra casi siempre en esos en árboles aislados en esas islas en árboles aislados en ramas pequeñas en ramas delgadas listo o sea con altísima luminosidad por ser una bandacea le gusta mucho la luz listo nosotros entonces y está está en un ambiente de cálido a fresco listo con muy buena humedad entonces está esta plantica donde la tenemos en alma del bosque la tenemos está con las catleyas está con los dendrobium está con los epidendrum tipo evaquense ahí las tenemos todas ahí las tenemos esta triclox un lotis pusila con una exposición solar a un 60% de impedir el 60% de la luz para que entre el 40% y está feliz aquí está en un corchito y con buen musgo porque ese es el hábitat de alta humedad y buena luminosidad que es lo que busca esta especie en Sumatra y en la isla de Java aquí estamos haciendo un excelente cultivo la planta se ve desarrollarse donde veíamos vemos las hojas pequeñas con que llegó la planta están mucho más pequeñas que el cultivo que hoy le estamos dando en alma del bosque el cual nos tiene muy contentos estamos felices de mostrarles y de 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 decirles qué belleza de planta que ustedes deben tener en la colección porque realmente es un juguetico es un placer mostrarles a ustedes esta bandacea hay un dato curioso en bandacea en los hábitos de crecimiento de las plantas en las normalmente en Asia la gran mayoría de las especies son de crecimiento monopodial donde tenemos el angrecom donde tenemos las bandas donde tenemos los aheranges aherides aherantes todo ese tipo de plantas son de origen asiático y en el y en el trópico americano la gran mayoría son de crecimiento sin podial como las catleyas como las 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 miltonias las masdevalias todas todas estas son de crecimiento sin podial todo lo que estamos viendo aquí pero esta que es asiática es de crecimiento monopolial donde ahí es donde ese dato curioso quiero que lo tengan en cuenta porque porque no lo sabía y me parece que tiene todo el sentido esas diferencias de hábitos de crecimiento de las plantas ahora por último el caramelito el cerrar con broche de oro mire esta belleza de dendrobium se llama dendrobium helwingianum en honor a un botánico alemán de apellido helwing este dendrobium que es tiene una particularidad es de que casi todos los dendrobium que son asiáticos este es de papúa nueva guinea o sea por el cordón del sureste asiático muy parcerito muy cerquita a a esta bandacea muy parte de este tricoglotis esta esta dendrobium helwingianum va por ahí está muy cerquita de eso es una planta que sus flores le duran muchísimo pueden durarle hasta cuatro meses hoy esta planta está excepcionalmente florecida la quise dar de último para cerrar con broche de oro porque estoy muy orgulloso de ver el manejo que le estamos dando a esta planta es una planta es una planta que se encuentra entre entre los mil cuatrocientos metros a dos mil setecientos metros sobre el nivel del mar se encuentra en la parte húmeda es muy húmeda y bosques húmedos y bosques oscuros sombreados sombreados es un caramelo esto es una belleza es una planta es una planta que nosotros en alma del bosque las tenemos muy cerca a donde están los lepantes los lepantes en alma del bosque con altísima humedad donde a dos metros pasa una quebrada y donde la tenemos en un lugar donde no hay plástico sino solo zarán porque está muy terminando el invernadero muy cerca a la quebrada entonces le cae todo el agua y hoy en este momento en Colombia pues o aquí nos está lloviendo alrededor normalmente la pluviometría que tenemos en alma del bosque es de dos mil cien metros sobre el nivel dos mil cien milímetros al año hoy yo creo que este año vamos a llegar por los tres mil milímetros o sea una barbaridad la descarga de agua que hay y mire la floración que tenemos entonces les quiero decir eso que está con mucha humedad sombra cerca a los lepantes para que se hagan una idea esta florece tres o cuatro veces pero normalmente lo que se debe hacer para inducir la floración en los meses de enero febrero marzo se le debe quitar un poquito el agua para que el agua y la fertilización para estresarlo un poquito por estrés hídrico y lograr así tener unas floraciones eso fue lo que hicimos en alma del bosque que lo hicimos al principio del año y después a los tres meses se vino esta floración o sea hasta hasta agosto empezó a florecer hoy estamos agosto septiembre octubre llevamos tres meses viendo esta planta florecida en estas condiciones anímate a tener esta planta porque estas son de las obras que de dios que yo creo que le sobró mucho tiempo porque tiene colores fucsia anaranjados rosa fucsia la punta la velo anaranjado los cépalos y pétalos blancos pues unas combinaciones que madre mía nadie no se vaya a vestir con estas colores porque realmente usted se le pegarían las hormigas de la de de la combinación de colores que tiene esta planta los invito a que se hagan a esta planta a que la busquen no se por internet no se los coleccionistas si la tengan pero empiecen a ponerla dentro de la lista de deseos porque esta planta vale la pena bueno para terminar espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan visto la calidad de plantas que les quisimos mostrar hoy de que la idea es a animarnos a que se apasionen por las orquídeas a que quieran aprender y que quieran tener estas plantas en sus casas en que se pueden lograr floraciones de esta calidad floraciones de esta calidad los invito a www.almadelbosque.com a que este vídeo le den like de que este vídeo lo compartan le muestran a sus amigos miren lo que están se está cultivando miren lo que hay hoy en Alma del Bosque anímesen si quieren venir a Alma del Bosque bienvenidos a que hagan un tour por Alma del Bosque a que miren como se hacen los vídeos a que miren y se metan a los cursos de inducción al cultivo de las orquídeas de como se fertilizan como se resiempra como se la gran mayoría no sabe como se siembra una orquídea a que profundidad que tipo de matera que tipo de sustrato como que debe quedarse apretada si la siembro en un palito si la siembro en un palito o la si siembro en una matera que tal yo tener un trigloglotis de pusila de estos y no lo sepa sembrar y lo siembro en una matera y esa matera esa planta en la matera de pronto se me muere por esa razón les quiero y de verdad nuestra razón de ser Alma del Bosque cuál es la razón de ser es enseñar entregar todo el conocimiento toda la pasión para que aprendan todos cero egoísmos aquí queremos la forma de pensar el cor de Alma del Bosque es aumentar la pasión y el amor por las orquídeas en el mundo y mediante estos videos que les estamos pasando creo que lo queremos lograr para que te animes y para que te sorprendas eres capaz soy capaz de tener esto te invito a que lo logres hasta pronto y